para guiar el porcentaje de un número primero bajamos el número que tiene el símbolo y ahora este por ciento significa un 100 en la parte de abajo ahora viene el de siempre como multiplicación y ahora el número así ahora como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo y de arriba conviene que sea con el 200 porque 200 y 100 terminan en cero se va cero del final con este cero del final ahora este cero del final con este otro y cuando queda así un 1 debajo ya no hay nada que simplificar sólo multiplicamos 37 por 2 74 y 74 entre 1 74 y este sería el resultado final